En el escenario internacional, un sismo de 6.8 magnitud sacudió este viernes la isla indonesia de Sulawesi. El terremoto disparó una alerta de tsunami que más tarde afortunadamente fue desactivada. El sismo se produjo a 280 kilómetros de la provincia de Gorontalo, a una profundidad de 43 kilómetros. Aquí en nuestro país, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado que en las últimas 12 horas se han registrado 26 temblores entre 2.5 y 4 magnitud. Los movimientos se han registrado en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Michoacán, Veracruz, Puebla y Jalisco. Los más intensos en Chiapas, en Mapastepec, 4 grados magnitud y el segundo más fuerte en Tlacolula, en Oaxaca. Y en el clima, el Servicio Meteorológico Nacional informa que para este fin de semana, para este viernes, se aproxima un nuevo frente frío, el número 51, el cual se combina con una vaguada polar y una corriente de chorro que da paso y origen a la décimo primera tormenta invernal. La zona afectada en nuestro país, el norte y el noreste de la República Mexicana. Condiciones de caída de nieve y agua nieve para zonas serranas en el norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, vientos fuertes y tolvaneras rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila. Para el resto de la República Mexicana, el altiplano también en el norte, Nuevo León, Tamaulipas, altiplano, San Luis Potosí, Aguascalientes, Occidente, Jalisco, Michoacán, en el Bajío, Guanajuato, Estado de México y en el centro, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla, con viento fuerte, rachas de hasta 50 kilómetros por hora. El pronóstico del clima y los temblores para este fin de semana.